Tenía planeado hacer un vídeo sobre otro tema, pero al final creo que esto es más importante, primero que nada le agradezco a Juan Manuel, ya que normalmente me informa rápidamente en Twitter sobre las noticias del doblaje, y esta vez no fue la excepción, y me presenta una capture, de Luis Alfonso Mendoza confirmando que ya está doblando a Gohan, y al parecer van por el capítulo 90, y están yendo más rápido de lo que pude haber esperado. Esto me pone contento más aún sabiendo, que los capítulos de Dragon Ball Super volvieron a sus horarios habituales, centrándonos en la saga de Champa, si mis conclusiones son correctas, ya para febrero muy posiblemente, estaríamos teniendo nuevos capítulos de Dragon Ball Super, y en caso de que se haga una pequeña pausa, posiblemente lo veamos en marzo, o abril. Lalo Garza también ha dado un pequeño guiño a que están doblando Dragon Ball Super, aunque no lo especifica del todo, pero de seguro, es lo más probable. A esto, espero que la voz de Gohan en latino, se escuche mejor, más o menos como el doblaje de ZK, y los que hayan visto esa versión, sabrán que la voz de Luis Alfonso Mendoza estuvo espectacular. Hay muchas cosas que quiero ver lo más pronto posible, pero la paciencia, es algo muy importante en este caso. Bueno, eso es todo lo que tengo que decir por el momento, espero que el doblaje siga avanzando, y que estén haciendo un buen trabajo, ya que eso es lo que todos los fans queremos, y ya para finalizar, recuerda que si tienes una opinión más que agregar sobre el tema, me la puedes compartir en los comentarios. Un abrazo para todos, me despido de parte de Bardock Super Saiyajin Dios Azul.